NOS MENCISOS DICATUA, DOCTOR EUSCALQUIS, MESEDES, SE BACUNCHAGELA SEI URGENTE CREMI, CREMI, CRIMINALA La Rosa Balza que carri fenómeno en músicala ILCO DAETA Goyanbego, rapagas na' torpaso de lego La rosa baltza que carri lo matamos en el juego Real hip hopa, erdipa tzamarra alma da foca Jostaiukas golaztenme ciego Kalentik ikusi tabajat en su burue Sarietan en cambio eres lo más true Seu pa carri que atrapako sucesguek Escot baino, escotex da sura pegi due Familia es jabotie, esta augure esan Beste familia batera es jutie, es? Gudau esan danar kilotutie, eh? Gudau esan pal txukeri es landutie, fuck Pura distorsión de la realidad Depori torsionaten, estaki suya norgaran Cercaran, mantika llegagaran Oh na, Alzheimer cuchue, verás es ara año na El chais juek, hallegadis costako tru Verdad eruek, costako txuek Oñestaki sin hora juen Luek hartun txoye, doble tempo hartien Sorturikoma muek Tirotas berbetan sin manejar flus flus Diten ser fibra pero ni canal plus Ni arte xauek, antuek sortuten eskuz Beste batzuk opi, bastan su, 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 su Saca tu bombie, que se vayan a la mierda Todo vale, todo vende, cultura en venta Saca tu bombie, que se vayan a la mierda Todo vale, todo vende, eh? Asociación de víctimas del trap Los que se pasan llorando todo el track Todo el disco, todo el doble pack Respeto, clas y eras obisus, real bars Back to the hip, to the hub Respeto, astuda hui atzo es Bart, verás, es caldut en 40s Era salduten, la fama pal poplas Barras pal rap Bekas, solo veo mentes huecas E quince mochak, xalotuten da vistes en masak Iruti faltsuk, sortuten dauen grantesca sa Ni derrijen no se que pasa Gauze paranormalak, etor de jela nasa Ilargi jense miek, olvido su casa Ezaz tu egurkilek ilumine eta bizidela Sino el universo de ti pasa Graza, merezida buenantzat Kostako lagunentzat años de bonantza Seu behin pitetan goleki zara, jantzara, baie Respetu, balde azkero, zete matara Mas raro seria ser ese satie Mas aun su carpie motie Baie su asalto undoseu de disco mierda Deskauselaseu gas eukesula co busan Feka Bua, bua, que movida Mira, mira, Drew, mira, mira El único fenomeno fue Ronaldo el Bueno Feka